Bienvenidos a un contenido más del canal, así arrancamos con un nuevo contenido aquí en Gol Viral. Aunque en un primer momento parecía que no encajaba dentro de los planes de Rafael Benítez, la temporada de Renato Tapia en el Celta de Vigo va de menos a más y se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes en esta etapa de la liga en donde están ubicados en la casilla 17 con 16 puntos a una unidad de la zona del descenso. Un claro ejemplo de eso no solo se vio reflejado en su influencia en la reciente victoria sobre el Betis 2-1, sino también en el deseo que tiene la dirigencia para retenerlo. En la presentación de Marco Garcés como nuevo director de fútbol de los célticos, los medios de comunicación le consultaron sobre la continuidad del mediocampista nacional, tomando en cuenta que su contrato expira en junio de este año. En respuesta a dichas interrogantes, el mexicano confirmó que ya se abrió un diálogo para llegar a un acuerdo. Es un jugador importante para nosotros y se viene haciendo más importante. Con el pasar de las fechas tenemos la negociación de que decida prorrogar su vinculación con nosotros. Sostuvo mostrándose optimista de que nuestro compatriota se quede en el club. Por otro lado, Garcés habló sobre lo que buscará del Celta de Vigo desde su posición como director de fútbol. Es importante tener una identidad competitiva que te permita producir lo que el mercado te marca. Necesitas un tipo de jugador que te permita estar compitiendo por las cosas apoyándote en la cantera en el mercado gallego y si no consigues generar algo, habrá que traerlo. Indicó. Renato Tapia está cómodo en España y seguramente analizará el mejor panorama para su carrera en la misma línea. De lo mencionado por Garcés, Rafa Benítez dijo ayer que están contentos con él y el nivel que viene mostrando desde que se adueñó de la titularidad en la rueda de prensa previa. Ya dije que estoy muy contento con él. Te anticipo que estamos todos muy contentos con él. Apunto. El entrenador español. En cuanto a sus números, Renato Tapia llegó al Celta de Vigo en agosto del 2020 proveniente del Feyenoord. Desde entonces, en un total de tres temporadas y media, el volante de 28 años disputó 108 compromisos oficiales contabilizando todas las competiciones brindando dos asistencias en 6.640 minutos jugados. En el curso 2023-2024 acumula 13 duelos, 11 por liga y 2 por Copa del Rey. ¿Cuándo volverá a jugar el Celta de Vigo? Luego del último triunfo por 2 a 1 sobre el Betis, Celta de Vigo volverá a jugar este fin de semana cuando visite a la Morevieta por los 16 avos de final de la Copa del Rey. Dicho compromiso está programado para el domingo 7 de enero. Desde las 6 de la mañana se disputará en el campo de fútbol municipal Nuevo Urritse y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de The Esports, además de su versión de streaming vía Digo. El mercado de invierno, y pensando ya en el inicio del mercado de verano, ayer le preguntábamos a Rafa Benítez por un jugador que está destacando en lo que llevamos de temporada y que termina contrato el 30 de junio, que es Renato Tapia. Además nos dejaba una respuesta un poco enigmática al entrenador. No sonreía con respecto a decir que está todo el mundo en el club muy contento con él. ¿Cómo están las negociaciones con él? Si es una de las primeras cosas, uno de los primeros deberes que tienen encima de su mesa. Me da mucho gusto que lo preguntes porque sí, para nosotros es un jugador muy importante que se viene haciendo más importante con el pasar de las fechas y nosotros tenemos la negociación abierta y estamos muy esperanzados y muy entusiasmados de que él decida extender su contrato con nosotros. Piero Quispe, el volante nacional, habló por primera vez tras su llegada a Pumas y sueña con salir campeón. Piero Quispe vive sus primeros días como nuevo jugador del Pumas en declaraciones para el canal de YouTube del equipo mexicano. El exfutbolista de Universitario y Deportes dijo sentirse contento por llegar a un club grande y que el objetivo que tiene es salir campeón. Llegar a un club grande como Pumas es una bonita oportunidad para demostrar de qué estoy hecho. Indico en un primer instante, Pumas es un equipo grande con mucha historia. Me gustó la hincha desde que la vi en videos. Me dijeron que el grupo es como una familia y así es. Desde que llegué acá, desde el primer día me integraron y les doy las gracias a todos mis compañeros por la oportunidad. Complemento, mi objetivo es salir campeón, demostrar de qué estoy hecho y aportar un poquito de mi juego al grupo que tiene buenos jugadores finalizó Piero Quispe y sus inicios en el fútbol. Tras ello, el volante nacional habló sobre sus inicios en el fútbol según contó desde chico, pedía cosas para jugar. Desde chiquito, mis papás me comentaron que siempre me gustaba el fútbol, siempre de regalo pedía una pelota o cualquier cosa que sea de fútbol. Indicó, además habló sobre la Academia Chumpitas, su debut y su primer gol. En la Academia Chumpitas llegué a los 15 años, estuve ahí casi dos años y medio y de ahí me fui a la U. Debuté a los 19 con Cantolao, lamentablemente perdimos pero seguí luchando por mis sueños. Afirmó en un inicio, fue con Alianza Atlético de Subiana, fue un día maravilloso de hacer un gol. En el primer equipo es una alegría bastante grande, siempre tuve el sueño de ser campeón. Con la U luchamos mucho, este año fue difícil para mis compañeros y gracias a Dios se logró el ansiado título. Finalizó Pierito. Desde chiquito, mis papás me comentaron que siempre me gustaba el fútbol y nada, hasta ahorita siempre, siempre de regalo pedía una pelota, cualquier cosa que sea de fútbol. En la Academia Chumpitas llegué a los 15 años, estuve ahí casi dos años y medio y de ahí me fui a la U. Debuté a los 19 años contra Cantolao, lamentablemente perdimos y nada, luché hasta ahora. Seguí luchando por mis sueños y muchos sacrificios que hice y ese es el fruto. Fue contra Alianza Atlético y fue un día maravilloso y hacer un gol en el primer equipo es una alegría bastante grande. Siempre tuve el sueño de ser campeón con la U. Luchamos mucho, este año fue muy difícil, no solo para mí, para todos mis compañeros. Y gracias a Dios se logró, ¿no? El lanzado título del 27. Llevar a un club grande como Pumas es una bonita oportunidad de demostrarle que estoy hecho, ¿no? Bueno, soy un jugador que gusta tener el balón, dar pases filtrados a mis compañeros, apoyar, porque a mí siempre me han apoyado y nada, alentar cuando todo está mal. Pumas, porque es un equipo grande, con mucha historia, es un hinchada, me gustó desde que lo vi los videos. Me dijeron que era una familia el grupo y así es, ¿no? Desde que llegué acá el primer día me integraron a su familia que son y les doy las gracias a todos mis compañeros, ¿no? Por la oportunidad. Mi objetivo es, como todos jugadores, salir campeón, ¿no? Yo también demostrar de que estoy hecho y aportar un poquito de mi juego al grupo, que hay muy buenos jugadores. Y yo sé que con la bendición de Dios lo vamos a lograr, ¿no? Solo hay que estar muy unidos como el grupo que está ahora. Eh, motivado estoy desde que vine acá. Me siento muy motivado, con ganas de hacer lo que hice o mejorar lo que hice este año. Nada, que siempre, en las buenas y en las malas, como siempre lo han hecho, apoyen, son una gran hinchada. Y acá me voy a preparar para dar lo mejor de mí y así aportar algo al grupo, ¿no? Y a ustedes. Nos vemos con más información aquí en Gol Viral. Coméntanos qué te pareció la edición futbolera del día de hoy. Nos vemos muy pronto con más info aquí en tu canal favorito.